Y seguimos destapando en el destape la importancia de empoderar, de ayudar a nuestra comunidad latinoamericana y para mí realmente es un placer recibir a este par de ARFA. Esa es la pronunciación correcta, sí. Bienvenidos a Chica al Día, Ramón y Alfonso. Bienvenidos, ¿cómo están? Vale. Óyeme excelentemente bien, gracias a Dios. Mira, yo estaba acá precisamente enterándome un poco del magnífico trabajo que hacen, que es precisamente empoderar y ayudar a nuestros emprendedores latinos. Explíquenle un poco a la gente cómo funciona ARFA. Bueno, te puedo contar, acá en Estados Unidos llegamos todos como inmigrantes buscando una oportunidad. Nosotros nos hemos dado a la tarea de ofrecer lo que no nos ofreció nadie a nosotros llegar acá. O sea, herramientas, argumentos de los cuales te puedes valer para llevar adelante tu negocio, para salir adelante en la idea que te enamora, en la idea que te has propuesto en los Estados Unidos, país de oportunidad. Esa es mi gran pregunta. Entonces, ¿cuáles serían los tres primeros pasos que debería hacer la gente para poder tomar un camino correcto? Uno, ARFA. Segundo. Bueno, lo primero es aprender este nuevo ambiente en el que estamos viviendo. Porque si bien no es ni la misma legislatura de nuestros países latinos e hispanos, también no se habla el mismo idioma. Así que tenemos que conocer. Y para eso es el que estamos haciendo este evento. Es el evento que le hemos llamado Mega. Es un evento para todas aquellas personas que quieren comenzar y que se tienen o que se pudieran asociar a las personas correctas. Y eso somos nosotros. Y no solamente nosotros, sino varios emprendedores y varias personas hispanas que han ido creando empresas, que son especialistas en taxes, especialistas legales que nos van a ayudar a crear una compañía. Nos van a decir cuál es la estructura correcta, si una corporación, si una LLC. Hay personas especialistas de préstamos bancarios y todas las herramientas para que puedas tener un negocio, crearlo desde cero y llevarlo hasta el 10. ¿Cuál ha sido quizás el mayor o el error más común que hemos visto o que han visto en nuestra comunidad latinoamericana al momento de emprender en este país de oportunidades? Básicamente creer que todo funciona como en nuestros países de origen. Y es totalmente diferente. Te enfrentas, en primer lugar, al idioma. En segundo lugar, te enfrentas a una legislación, una base legal muy diferente. A un acero diario muy diferente, donde todo lo que aprendiste, si bien aporta, no define tu éxito. Entonces, probablemente te tengas que reinventar. Y muchas personas no entienden que hay que reinventarse. No importa que seas un abogado exitoso en tu país, un médico. No importa. Tienes que comenzar de cero. Y ese punto es en el que nosotros coincidimos, abordamos la situación para ofrecer esa herramienta, que es comenzar de cero, trayendo el antecedente, el saber de tu país, cómo llegar a este y cambiar tu realidad. Importantísimo lo que acabas de decir, pero yo quisiera que volvieran a repetir el evento, el día, la hora, cuándo, todos los detalles, porque son muchos detalles importantísimos que definitivamente nuestra comunidad latinoamericana tiene que aprender y esta es una gran oportunidad para todos ellos. El evento se llama MEGA. Es un evento que se va a desarrollar el sábado 21 de octubre en la sede norte de FIU. El sábado 21 de octubre, 9 de la mañana, hasta las 3 de la tarde. ¿Qué tipo de público debería ir a este evento? Porque quizás uno piensa, ¿será que sí? Yo acabo de llegar, yo no tengo mucha información. O hay gente que dice, no, yo sé bastante, yo entiendo cómo funciona todo este mercado. ¿Quiénes deberían ir a este evento? Excelente, excelente pregunta, porque a este evento debería ir todo público, sin distinción de edades. Desde un adolescente que ya está enfocándose hacia el futuro, hasta una persona que independientemente de haber llegado a este país con edades jubilados, no hay jubilación para un emprendedor. Cualquier edad a la que llegues a este país y decidas hacerlo, puedes comenzar. Las herramientas están a la mano para todos. O sea, todo el mundo puede asistir, es en nuestro idioma, es en español, castellano, donde podemos ofrecer sin barreras idiomáticas lo que nosotros como experiencia hemos adquirido durante todo este tiempo. A través de las plataformas digitales están haciendo una pregunta, y es que si luego de esta megaclase o megaactividad habrán otros entrenamientos, o esto es una puerta para seguir preparándose, porque ciertamente la comunidad latinoamericana quiere seguir aprendiendo. Sí, todos los speakers, que son 12 speakers, van a llevar toda su información, y si usted tiene una pregunta específica, además los micrófonos van a estar abiertos, y ya entonces el seguimiento lo puede hacer con nosotros y también con los speakers. Es decir, esto solo es, te doy las herramientas, si ya con esa herramienta usted quiere construir su empresa, va a tener el acompañamiento también. ¿Cuáles son los beneficios que realmente tiene un extranjero o un migrante al hacer su empresa acá en los Estados Unidos? Hay muchas personas que quizás en su país nunca tuvieron una empresa, pero al llegar a este país dicen, mira, yo la voy a abrir. ¿Cuáles son los beneficios que tiene hacerlo? Imagínate que este país está diseñado para que triunfes. Y la mejor manera de hacerlo es apoyándote en la persona jurídica. Todos nosotros somos personas naturales. Al crear una persona jurídica, pues esta legalmente tiene una extensión mucho mayor legalmente, financieramente, se protege mucho más y protege finalmente a la persona natural. O sea, que la manera correcta de emprender en este país es protegiéndote en una persona jurídica, que sería tu compañía, dependiendo del tipo de negocio al que te estés encaminando, será una corp, será una LLC, será la que nosotros, a través de un experto, te podamos aconsejar que escojas, que abras para tu negocio. Financieramente, por ejemplo, para un ejemplo bien corto, si pedimos un crédito con nuestro social security, a nuestro haber, para abrir una empresa, cualquier tipo de situación que la empresa pueda tener, va a ser una deuda que vas a tener a tu ámbito, a tu socio. Como persona, uno de los beneficios que tiene es crear el crédito como tu compañía. No sabes cómo hacerlo, es lo que te queremos enseñar, para que esa deuda no vaya a ti, sino para la compañía. Por favor, recuérdenle a todas sus redes sociales para que lo sigan inmediatamente y que este evento será este fin de semana. Las redes sociales es arroba arfapartners. Y el número telefónico para aquellas personas que quieren hacer su reservación es el 305-990-8810. Chicos, gracias por acompañarnos hoy en Chica al Día y descubrimos definitivamente una nueva ventana de oportunidades en los Estados Unidos. Como siempre les digo, dar un paso, abrir camino, es una decisión personal. Pero estar preparado y buscar los mejores para que ese paso sea de éxito es una decisión importantísima que solamente nosotros podemos realizar. Gracias por acompañarnos hoy en Chica al Día y si siguen conectadísimos con la información y con los detalles de EBTV, recuerden conectarse también a nuestra plataforma digital. Y si están online, dale clic. Chao, chao, mi gente. Este programa fue presentado por... Metro by T-Mobile y su tienda en el Dural. Metro by T-Mobile y su tienda en el Dural. Metro by T-Mobile y su tienda en el Dural. Gracias por ver el video.